La República Dominicana, bienvenidos a Echando el Pulso, este espacio que está bajo el sello de calidad del Grupo de Medios Telemicro y se transmite a través de Digital 15 Telemicro Internacional donde debatimos los temas más importantes de la actualidad siempre a cargo de grandes profesionales y es por eso que voy a arrancar de inmediato a presentarlos y arranco de hecho con la dama de esta casa, Violeta Ramírez. Gracias mi bella Melisa, gracias amigos televidentes, aquí estaremos debatiendo como a ustedes les gusta y como lo pedían. Y yo estoy fascinada porque él hoy ha guardado silencio, ha permitido que yo haga mi presentación y me va a dar la oportunidad, el privilegio de presentar al número uno, Michael Miguel Holguín. Queda solemnemente prohibido venir con tanta ropa aquí. Hace demasiado calor, primero y segundo que me estoy, yo me he acostumbrado a verle a Viola este pecho y a verte a ti estas cualidades preciosísimas. Sería bueno como esto es un programa de amigos, de compañeros, que ustedes vengan con menos ropa, o sea de manera más atractiva para que estos ojos sesentones puedan sentirse mejor. Se hace un balance, ¿verdad que sí? Hay que hacer un balance sobre todo donde aquí tocamos temas de relevancia nacional e internacional para que el público no se distraiga, uno prefiere como venir un poquito más formal, esa es la idea. Y hay que presentar por supuesto al grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr y eso es un ejercicio para las cuerdas vocales me permite darle un beso y yo vamos al marco la que no califican temas que quiero a él no le gustan las mujeres altas como tú a él le gustan las pineas yo no estoy tranquila con eso porque yo sé que él está feliz y está casado él es como mi tío a él le gusta como la chant señores buenas noches ustedes saben que el año pasado fue noticia de primera categoría la muerte de un empresario chino por una empleada después de un video donde se conoció algunos atropellos desde entonces la mujer que estaba cansada de los vejámenes de ese nacional chino reaccionó y le dio una estocada una sola y lo mató y huyó de una vez y no fue hasta hoy que apareció un año casi dos años después ¿apareció o la encontraron? la encontraron en España oye Brangeli María Fulcar acusada de matar a un comerciante chino en una ferretería en el Sánchez Luperón fue capturada en España la policía informó que la detención se produjo tras la articulación de una comisión migratoria internacional con las autoridades españolas que habían notificado que tenían informe de que había huido hacia ese lugar el incidente ocurrió con el nacional chino Jay Lee de 34 años mientras laboraban en la ferretería es Z y C ustedes recuerdan ese caso ese video recorrió el mundo y entonces hoy se da la buena nueva de que la mujer había sido capturada incluso a su padre lo allanaron varias veces lo interrogaron pero él nunca dijo que sabía donde estaba ella sabes que según estuvimos hablando aquí en los camerinos Johnny también quizás para aclarar ciertas dudas algunas personas se preguntan como ella logró salir del país ahí es que está y aquí vamos a entrar ese tema es posible que ella haya sido favorecida con la red que quitaba fichas en la policía nacional y por la cual hoy el ministerio público pide prisión preventiva contra los dos empleados de la Procuraduría General de la República en varias fiscalías entonces exactamente Jan Allain no logró burlar a las autoridades porque fue un pariguayo se fue por las Américas si Jan Allain estoy seguro que se va por el aeropuerto de Bávaro por allá de Punta Cana hubiese ido con la familia pero a la vista de que estaba ahí que incluso él no tenía ni siquiera impedimento de salida sin embargo esta mujer prófuga como logró salir del país porque si se fue a España tú puedes estar seguro que tomó un vuelo compró primero el vuelo y tomó el vuelo y no hay alguien que dice dice Érico por ejemplo que quizás como no fue una persona conocida no tenían conocimiento y no tenían impedimento de salida probablemente pero con que facilidad y tú sabes que a uno se la ponen en China hasta por una letra más de un apellido aquí en el aeropuerto para entrar y salir entonces esta red que las autoridades han descubierto y que este viernes este viernes el tribunal va a conocer la medida de coerción que ha pedido el ministerio público que ha pedido prisión preventiva para los 12 pero ahora nos acaban de informar desde Santiago que la operación Gavilán llegó allá y que son cuatro empleados de la fiscalía de Santiago que están siendo investigados por iguales causas en esto participan agentes de la policía porque quien es que coloca la ficha la policía nacional el ministerio público la puede quitar tomando en cuenta que es el jefe de la investigación y que puede engañar a un estamento de la policía diciendo mira ya este muchacho cumplió ya hubo un acuerdo con él pero aquí tiene que haber complicidad policial por eso que el operativo lo encabeza Jenny Berenice el jefe de la policía y el director nacional de control de drogas porque dentro de los beneficiados que le tumbaron y le quitaron la ficha están narcotraficantes criminales ladrones etcétera 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 entonces este operativo ahora llegó a Santiago y el titular de la alcaldía de Santiago de la fiscalía de Santiago Osvaldo Bonilla declaró que hay varios en investigación que están presos y que pudieran ser sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas yo pienso que esto está a nivel nacional y he conocido gente que ejerce diciendo yo te quito eso muchachos eso cuesta tanto porque también hay abogados que se prestan a eso eso no es problema déjalo conmigo y ni se diga de las multas por ejemplo de tránsito ahí si es verdad que hay una búsqueda con eso porque incluso los antecedentes penales son tan estrictos que ni siquiera para renovar la licencia tú puedes tener hacerlo con algún antecedente pendiente tiene que estar limpio totalmente igual que para renovar un pasaporte tú tienes que tener un papel de buena conducta y eso eso es fácil ahora en el sentido de que con tu cédula tú vas por ejemplo en cualquier centro de internet tú puedes accesar a eso compra primero el impuesto en el banco de reserva y tú vas para entonces renovar el pasaporte o la licencia por tanto esta operación es importante porque quita ese nudo y también ahora supe yo de fuentes muy confiables de que la policía le está dando actualidad a muchos expedientes y fichas que datan hasta de los 12 años entonces esto también el caso que presentamos hace unos días de la muchacha que denunció que la fue de empujada por un de un vehículo en un destacamento de la policía también la policía usa eso para chantajear ahí atención al jefe de la policía ahí hay que limpiar el departamento tecnológico incluso de la policía tiene que ser sometido también a un proceso riguroso porque hay informes de gente que son chantajeados desde ahí con complicidad desde ahí y como yo saludo la decisión del ministerio público y creo que es una garantía para la sociedad yo pienso que esto también debe abarcar a la policía nacional es la que mayormente se beneficia de estas operaciones en el caso John y Michael una duda también tengo un paquetón una duda en el caso de esta joven que fue despojada del vehículo tonto las noticias son actualidad y se le da seguimiento no y estamos variando de una noticia a otra y esta que se ha vuelto una colita de adelante la violeta tiene frío que te está abrazando tiene frío tiene frío eso swing concluye en el caso por ejemplo de esta joven que le quitaron su vehículo por el tema que sabemos de problemas con los documentos del vehículo también deben investigar a la persona o el dealer que le vendió el vehículo que sabemos que los dealers aquí algunos tienen una mafia en el país exacto miren bueno ya fue apoderado un tribunal del expediente acusatorio contra la diputada del PRM por la vega Rosa Amaria señores está acusada nada más y nada menos de mover 2.500 millones de pesos en cuentas bancarias en poco tiempo lo que llamó la atención de las autoridades de inteligencia entonces ya fue apoderado el juez Napoleón Esteves ese es el juez de la tercera sala penal de la suprema corte de justicia porque ustedes saben que los legisladores tienen inmunidad parlamentaria y deben ser juzgados en jurisdicción privilegiada por esa condición entonces yo voy a ver cómo es que esta gente se van a defender porque oye la ley de lavado de activos ese es un delito internacional nosotros acabamos de aprobar esa ley hay tres leyes que la gente de conoce por ejemplo la ley del derecho del autor es un delito internacional la conspiración en algunos países se considera un delito internacional la trata de personas es un delito internacional y el lavado de activos también entonces yo no sé qué va a pasar yo no sé si ella va a tratar de repetir en la candidatura para la diputación pero la verdad es que este será un juicio que el pueblo dominicano debe ver porque esta mujer movió a través de tres empresas esa cantidad de dinero mucho dinero que ahí es la esposa de Miki López que también fue investigado y fue un concuñado investigado o sea que y porque no se le cuestionó antes también lo que pasa es que las investigaciones no pueden trascender en ese momento porque son procesos que tú tienes que tener las herramientas tú puedes estar seguro que este ministerio público sí investigó si tú este ministerio público hace una acusación es porque ha aplicado el debido proceso de la investigación es el papel del ministerio público investigar y después acusar entonces vamos a ver qué va a hacer este magistrado se supone que va a citar las partes y que la legisladora llevará allí sus argumentos a través de sus abogados viene un ciclón categoría 5 con llorio ¿cómo así? porque el presidente de la república Luis Abinader designó una comisión para revisar mira va a temblar la tierra para revisar las tierras del CEA los contratos mire mi hermano militares 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 legisladores políticos empresarios se han robado toda la tierra del estado eso un ciclón hermano la gente que se ha robado las fincas del CEA no hay gente que ha vendido terreno dos veces bueno si creíamos una y dos eso lo hizo tu amigo el desmantelamiento fue tu amigo que lo hizo Leonardo Fernández creíamos que lo habíamos visto todos uno de los pasos más importantes lo ha dado Luis Abinader con eso aquí es militares nada más se han robado la finca pero mira oye esto esa comisión que la encabeza el diputado el ex de legislador Enriquillo él se llama te voy a decir ahora mismo el nombre Enriquillo Enriquillo déjame buscar el nombre yo lo tengo por aquí Enriquillo Enriquillo Reyes se llama él él no va a cobrar esa comisión la preside de manera honorífica y tienen un plazo de dos meses ustedes saben que el CEA lo fundieron con bienes nacionales ya no existe el CEA porque Leonel se cagó desde Mantelana entre otra azucarera aquí y entonces esa tierra con vocación agrícola y turística y en materia de urbanismo pues ha sido robada y regenteada y gente que ha sacado hasta tres títulos de la misma tierra para venderlo esta comisión tiene dos meses para eso ustedes saben que bienes nacionales los dirige Burgos Gómez el director que es al mismo tiempo el que lleva a cabo el proceso de transformación del CEA que pasa los bienes del CEA pasan a bienes nacionales entonces esa comisión esa comisión por cierto Burgos Gómez hay que pagarle a los empleados que están cancelando hay que pagarle Burgos hay que pagarle hay que pagarle a esa gente pues entonces como tú has dicho este gobierno yo creo que da un gran paso por la propia tranquilidad de la familia dominicana un amigo mío Johnny querida Violeta lo mataron por un detalle del CEA Leonidas Martínez la matanza de San Pedro de Macorís la matanza de San Pedro de Macorís por cierto está aquí tu amigo Pedro el locutor de San Pedro que vive en New Jersey él está aquí Alberto Peguero Alberto Peguero está aquí Alberto Peguero con su música por cierto trabajaba en la mega llegó a trabajar en la mega en Nueva York él está aquí pues mira para evitar una tragedia como esta porque las litis de tierra mira medio brisa del este todo el mundo sabe que esa tierra se la robaron y medio valiente ve ahora aunque los bichinis dicen que de Boca Chica hasta las siete estrellas y la carretera de Samaná esa tamina ya son los haitianos los amigos tuyos también amigos tuyos amigos tuyos ahora señores es una polilla tan grande han dañado ahora que tú hablas de eso la han haitianizado la parte de la entrada de la de Samaná de la entrada en mi caso tengo mucho que no paso por la zona pero lo he escuchado mucho eso está rabalizado Nelson sal de ahí rápido hay que ver si esa tierra de Nelson fue comprado por la ley donde esos llaves llegan donde esos llaves llegan no nacen miren yo soy un hombre que ha puesto la modernidad y por eso creo que la capital hay que llenar a de metro ese tigreaje de transporte pero comprétamo comprétamo no importa tú tienes cuarto para moverte y el caso balaguer tú tienes dinero para eso el 90% pero eso era balaguer estos son otros tiempos con ahorro nacional pero ese era otro tiempo ese festival de préstamos deberíamos ir deshacer hermano ese otro tiempo esos tiempos o tú tenés el pasado no Johnny pero tú estás atrás estamos cogiendo demasiado cuantos no mira espere ese hermano Johnny ese es un tema de interés nacional ay mira yo estoy de acuerdo que hagan un préstamo para la carretera San Juan-Santiago tú apuestas que China también con préstamo todo el mundo con préstamo quién eres tú que no toma préstamo tú eres solvente acaso digo yo creo que el préstamo yo te dejo tranquilo porque es que hay gente inteligente que va a cuestionar no no eso no es verdad al PRM hay que frenar no espérate espérate al PRM hay que frenarlo es un chantaje político barato por estos cuatro años distinguidos para remeditar tonto hay que tomar préstamos para hacer la línea del metro tú te opones a que a que los alcarnizos tengan su metro tú sabes como que es Argentina verdad producto de ese tipo de política no somos iguales allí fue una francachela aquí no hay francachela aquí se están invirtiendo estos 390 millones de dólares me gusta el metro pero qué maravilla pero hágalo con ahorro nacional oye necio porque no pueden invitar a Balaguer ustedes invitan a Balaguer es lo que quieren inviten a Balaguer para hacer un metro con ahorro nacional ya reformista mira 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 necio tú has ido a tú has ido a los alcarrizos en la topita duarte lo lindo que va ese metro por el aire que sale más barato que ya están aquí los vagones que es lo que tú quieres que sigamos con ahorro nacional mire mire don Luis Abinader le habla a este infeliz desaceleremos los préstamos pero qué maravilla no Johnny no no puede Johnny déjame déjame soñar papá pero qué maravilla la principal crítica que se le es a algún por eso es que tú estás jodido por no tener préstamos pero claro te estás llevando el diablo pero mira hay que imaginarse por aquí está Maldonado que va ahorita a intervenir oigan esto miren yo planteo esto atención Maldonado voy a hablar me voy a dirigir a una persona sobria tranquila que va a entender la idea mía nosotros no sé espérate Maldonado no sabe de cine y de cine americano porque en el cine en el cine europeo está flojo en el medio de género humano mira hay que imaginarse el plan que hay un metro por la ecológica ustedes han visto que le ha dejado el espacio del medio hasta Boca Chica hasta el aeropuerto uno dos otra línea que va del puente Juan Carlos a la carretera media y ya tú enlazas toda la capital y otro que está en carpeta espérate no lo van a hacer con los cuartos que tú tienes hay que hacer y otro y otro y otro que va ahora por la avenida independencia le vamos a dar una circunferencia a la capital dime tú a esta hora entre 7 y 8 y 9 de la noche no hay quien ande en la capital a ninguna hora del día tú lo que quieres es que ese tigueraje siga en el caos pero con ahorro nacional entonces mira si eso se traduce en que el tránsito mejore aquí en la capital que esté insoportable cada vez peor bueno bueno es que no hay otra forma ¿cuál es la alternativa? porque estos comunistas se han pasado la vida hablando ¿qué es? pero hagan propuestas ¿cuál es la propuesta? yo pienso que al mundo económico le está llegando el momento no me ligue con el mundo económico del decrecimiento el decrecimiento es que desmontemos este monumento económico que ya nos pesa demasiado ese estado de bienestar fue desmontado por eso Johnny si seguimos cogiendo el preto no vamos a joder mira nosotros tenemos capacidad de pago no le prestan al que no paga eso es así no le prestan al que no paga este es el fundillado no le preten ahora no este tipo mueve el peso fíjate que la pequeña y mediana empresa ¿puedo decir algo a tu favor? pero déjame terminar no me digas nada a mi favor yo necesito eso y a tu favor tú necesitas de mí para que tú puedas ir mejor con lo tuyo mira el único préstamo que yo vería bien en términos de obras vial es la carretera San Juan te lo juro de verdad claro hay varios hay varios pero no pasé con todo pero espérate espérate la autovía de San Maná se hizo con una alianza público-privada para que claro Leonel nos enganchó nos dábamos enganchados y pagábamos 7 mil millones mensuales pero yo pienso y ya una de las medidas patrióticas de este gobierno fue rescatar ese contrato que pasó al Estado se puede Michael Miguel porque la cuestión de viales que lleva obra pública ha funcionado desde que comenzó cuando Gonzalo este gobierno lo ha continuado por lo tanto es voluntad lo que falta en este país yo te digo a ti que los problemas del tránsito de la capital el 90% se resuelven sin invertir un peso y te lo pruebo lo que pasa es que las autoridades son plan del caos para que se venda más combustible pero por ejemplo con educación ¿verdad? con educación se resolvería bastante no con la ley usted no puede pasarse rojo para el bote es que aquí somos muy perdisivos con la ley pero yo quiero decirte algo Michael nosotros tenemos un gran problema que es la circulación de chatarras en el transporte si el presidente Abinader ve este programa local y se va y se lo lleva yo le voy a decir lo siguiente eso se resuelve con un fideicomiso de la siguiente manera lo he dicho 20 mil veces pero no me voy a cansar tú haces un levantamiento a través del INTRAN que es el organismo por ley cuántos vehículos se dedican al transporte urbano e interurbano en qué condiciones mecánicas están bueno hay 7 mil carros y 6 mil autobuses poniendo y yo convoco como presidente de la república a los bancos privados a todos y le digo nosotros queremos que los bancos teniendo como ganante al estado le preste a los choferes cuyo vehículo lo vamos a importar a través de los bancos de ustedes y se hace un censo dentro de los choferes de la siguiente forma Lorenzo Baez yo viajo Panigua tengo una línea Panigua ¿cuánto le deje en el día cuando usted ya se va a acotar de beneficio el vehículo que usted maneja? bueno ese vehículo me está dejando mensualmente 30 mil pesos de beneficio usted le va a pagar ahí al banco tráigame esa chatarra como inicial y tráigame y molida de una vez ahí de molida de una vez estructurada y entonces tú le dices a las tres cuotas se te va a quitar el vehículo y no tiene derecho más hay que comprometer al sector privado y a la gente que participe en el negocio tú no puedes darle asoneraciones al sindicato para que se haga millonario por tanto es una cuestión de voluntad y de tú hacer pero además lo amé quítalos todos los semáforos que estén para aplicar la ley donde haya que aplicarla tú tienes ahora termina gente de amé abajo de los semáforos y entonces ve que es un problema de voluntad que nosotros lo hemos profundizado eso es lo que pasa por eso estoy de acuerdo con este préstamo para que se haga no ese metro que ojalá y hagan un metro de aquí a Santiago y otro de aquí a Pedernales ojalá porque eso es lo que hace porque China ha progresado ha progresado porque ha creído en su infraestructura en China hay un puente yo te lo he dicho 20 mil veces en China hay un puente oye esto mira Narizú oye esto en China hay un puente mira que tiene 7 mil tornillos oye esto tonto ese puente tiene 7 mil tornillos oiga Marlonado y ese puente tiene 3 mil empleados todos los sábados los empleados van con una vaina a apretar estos tornillos mira pero ese puente tiene una oficina con aire para el mantenimiento pero ese puente produce dinero porque para pasar ese puente hay que pagar que son 2 dólares diarios por tanto el puente es autogestionario nosotros podemos hacer eso yo planteo y yo sueño con lo siguiente te voy a decir ahora yo sueño con un elevado oye que arranque más o menos la junta central electoral y termine en la avenida España y si tú vienes en el interior voy para el aeropuerto sí pero tú tienes que pagar un dólar para tener derecho a ese puente ese puente es autogestionario es una cuestión de voluntad Michael Miguel dejemos el discurso pobrecito de atraso que tienen ustedes los dominicanos yo soy alemán yo pienso como el alemán pero dejemos ese discurso de que no préstamos ah entonces yo eh mira aquí la gente compra un televisor fiao y lo paga compra una nevera fiao y la paga es decir la gente Michael hay que crearle esa cultura esa cultura no como tú que eres un botarate que te entra 10 mil pesos ahora y no tiene ahorita para limpiar los zapatos porque tú eres un revolucionario no hay que organizarse y lo agarras es un tema vamos a ver vamos un cubazo adelante mira mi análisis no va en el contexto de la legalidad porque tal vez las leyes le permiten a él pero Iván Lorenzo está equivocado repito no me estoy refiriendo en la concepción legalista del asunto no eso no puede ser que la ley lo permita pero mire don Iván yo creo que si usted es senador de Elías Piña de Elías Piña que usted ganó pírricamente esa senaduría a Chepa no se me sienta mal porque yo lo admiro mucho pero usted no tiene el perfil para ser el senador de la capital es personal o sea él lo tiene lo que él no es elegante como esa esa metamorfose pero viejo no porque una cosa es tener la capacidad intelectual que él la tiene ahora ahora como yo la representación es una de las opiniones oye la representación es una de las de los objetivos de un senador él no nos representa porque él no es de aquí mira él no es de aquí él tiene la capacidad para ese cariño ahora yo creo que no es elegante que yo hoy me apea me apea ahora que yo vaya a San Juan que saliga en los 29 a trabajar para acá que yo vaya a pirar allá me van a ver como un oportunista como que no se ve elegante él es el senador de Elías Piña sigue insistiendo en Elías Piña el PLD está inventando y van a comenzar a perder yo no votaría por él yo soy de aquí de la capital Iván Lorenzo no cuente con mi voto usted de la vega colado en San Pedro no cuente con mi voto tú no me representas no es que yo tengo nada contra ti sino que yo te ubico yo te siento yo te veo como el senador de Elías Piña yo lo escuché esta mañana pero realmente yo creo que por la sanidad de él que es un hombre joven que tiene futuro a mí me han ofrecido 20 mil manas tú lo sabes yo no porque yo creo que es un oportunismo yo creo que el líder del partido me lo propuso el líder del partido el líder del partido un sectario de primera categoría como Danilo Medina me va a plantear y lo de aquí y los políticos de la capital entonces se van a sentir minimizados descalificados Iván váyase para allá que no venga a fuñir ese era el tubazo que él tenía ese era el tubazo yo tenía ese era el tubazo bueno ok se lo respetamos tú sabes que voy a retomar el tema de los préstamos de Johnny Vasquez dos mi amor tengo pero tengo una queja del día si me regalas si me regalas 30 segundos si me regalas 30 segundos te digo la queja de mi día este dice te caíste de un 20 ¿por qué? porque gracias a Dios que yo no te tengo que gustar a ti yo soy un mono pero te damos Teo él es un hombre elegante Teo no eche la barriga para atrás puedo decir que es un hombre elegante un gran profesional al cual admiro hace día que te mandé hace día que te mandé a Ótica Oviedo que está al frente para que vaya a hacerte un análisis 30 segundos retomar el tema de que usted hablaba de los préstamos en la República Dominicana siempre que se ese préstamo se utilice para temas como el siguiente el otro día estaba hablando pero a favor él estaba hablando a favor tú en contra siempre que se invierta ese dinero por ejemplo en Mao en Mao hay escuelas que tienen 8 años también el otro día hablaba yo de que en San Francisco de Macorís existían escuelas que tienen 12 años que no se terminan pues también leyendo descubrí que en Mao no sucede lo mismo escuelas de 10, 8, 7 años que están allí que nadie las mira ojalá que esos préstamos que usted hablaba don Johnny Vázquez se utilizaran precisamente para poder proporcionarle a los niños una muy buena educación tú que eres seguidor de Duarte encontraron en Venezuela un himno inédito de Duarte ¿lo sabías? ¿cuándo? sí el vicecónsul encontró ese himno inédito antes del que escribió Emilio Prudón y José Reyes así que el 16 de agosto estará disponible para todos los dominicanos a través de la embajada de Venezuela y mañana con una ropa más ligera vendré voy a pausa señores y volvemos luego con Francisco Maldonado un tema interesantísimo porque hoy se está hablando mucho de esta gran película que cuenta la historia de Oppenheimer así que quédese ahí esto es Echando el Pulso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!